Música ¡Arriba, baro! ¡Oyéndolo! Después de los 10 millones que se ganaron en el año ¡Oye! ¡Oye! ¡Respeta a los desagradecidos! Música ¡Tú me dames y yo cogeada de tu cabezudo, Flor! ¡Tú me dames y yo cogeada de tu cabezudo, Flor! ¡Adiós, morenita mía! ¡Eso a mí me da dolor! ¡Sí, señor! ¡Adiós, morenita mía! ¡Eso a mí me da dolor! Música ¡Adiós, morenita me la voy a llevar! ¡Adiós, morenita me la llevo yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me caer! Música ¡Opares! ¡Ahoricio Pinto! ¡Suyible se lo voy a hacer con yo! ¡Yo se lo voy a hacer! ¡Yo! ¡A mí no me gusta la traición! ¡No me gusta! ¡Ey! ¡A mí no me gusta la traición! ¡Y tengo plata también! ¡Mamito, barata! ¡Dónde, cuello bueno! ¡Dónde, cuello bueno! ¡A mí no me gusta la traición! ¡Vamos! Así me gusta Que no aplauda a nadie Que escuchen, recapaciten Y vivan, y vivan A ver, diga, haga lo mismo Vayan a aplaudir, ahí, ahí, ahí Serenamente, ayúdenme, ayúdenme ¡Ayúdenme! ¡Repítelo! ¡Vamos! A mí el triciado no me gusta, Omar Gélez No me gusta, Omar ¡Oh, qué bonito! ¡Fuero! 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 ¡Oye, Carlos! ¡Vamos, laza! ¡Bajo, vía! ¡Fuero, margarita! ¡Fuero, margarita! ¡Fuero, margarita! ¡Fuero, margarita! ¡Fuero, margarita! ¡Fuero, margarita! Les repito, sobredecir las ropas y las moscas por imprudencia Se las dejo ahí ¡Vámonos a ver! ¡Y así es que tanto los hombres! ¡Arriba, pollo bueno! ¡Arriba, pollo bueno!